Muchas veces como videojugadores extrañamos lo complicado de los juegos de antaño, juegos que eran pequeños pero que lo compensaban con su dificultad, ya que te pasabas mucho tiempo tratando de ir pasando nivel tras nivel, y en la mayoría de las veces te hacían mejorar como gamer. Parece que Tear Chains of Valhalla va por ese camino, sin embargo, ¿habrá logrado ser todo un reto y ser una lección para los videojugadores actuales? Acompáñenme a saberlo en esta reseña. Tear Chains of Valhalla está inspirado en la mitología nórdica, más precisamente el Ragnarok, en un mundo tecnológico donde la humanidad depende de las megacorporaciones como Yggdrasil, las grandes compañías no conocen límites compitiendo por el monopolio global y en donde los enemigos están a la orden del día, pero alguien debe poner un balance en la ciudad. Este es un juego donde la historia queda ligeramente de lado, y está enfocado más hacia el arcade, por los aspectos de jugabilidad que veremos más adelante. En nuestra aventura nórdica con toques de Cyberpunk tenemos dos compañeras que nos irán guiando en cada escenario, contando las historias de esos niveles y apoyándonos para ir avanzando en el juego. El juego cuenta con un buen diseño de interfaz de usuario que lo hace bastante intuitivo, con opciones que van desde iniciar la campaña, personalizar el idioma o incluso tener una idea de los coleccionables que podrás encontrar a lo largo del título. En esta ocasión son artefactos de color morado que en cada nivel estarán muy escondidos y por los cuales tendrás que arriesgar parte de la barra de vida para agarrarlos o tener una muy buena técnica. Dichos artefactos son importantes porque gracias a ellos podrás conocer bocetos de personajes y niveles del juego, del cómo fue su proceso de creación así como otras cosas, y de verdad es encantador cuando un videojuego te muestra el proceso de creación ya que muestra todo el trabajo de los diseñadores y desarrolladores. Al pasar el primer nivel tendrás la opción de elegir entre los que siguen los cuales podrás ir pasando en el orden que te plazca para dar un total de 6 niveles, aunque si eres muy minucioso existe un secreto por descubrir del cual obviamente no te daremos los detalles. Como anteriormente se mencionó The Third Chains of Valhalla está muy basado en los dioses nórdicos con gráficos en 2D, totalmente con un estilo cyberpunk que se nota en la música, el diseño de personajes y enemigos. Hablando justamente de la música es buena, en ocasiones va a la par de lo que está pasando en el personaje en pantalla, ya que si vas pasando por una zona donde hay muchos enemigos, la música acelera, entonces sabes que va a estar complicado lo que viene adelante o lo que ya tienes frente a ti. Como lo mencioné anteriormente son 6 niveles en total y la verdad cada uno de ellos es único. En el juego cada nivel cuenta con un tiempo límite, lo cual hace que vayas aprendiéndote forzosamente cada uno de esos niveles para lograr pasarlo lo más rápido posible. En el lado arcade que el juego tiene es que te da un puntaje al terminar que depende del tiempo que tardas en acabarlo y del desempeño ante los enemigos. Es increíble como el juego te hace mejorar, ya que esa falta de tiempo hace que crees tácticas y pienses de qué manera será más rápido llegar al punto A y al punto B. Los enemigos del juego son muy diferentes entre sí, habrá un tipo de enemigo que te toparás en todos los niveles, pero en cada nivel descubrirás un nuevo enemigo con habilidades totalmente diferentes, a lo que ya habías visto. Igualmente pasa con los jefes, que por cierto cada pelea con ellos también cuenta con un tiempo limitado, cada uno son geniales, dudo mucho que logres vencer alguno de estos jefes a la primera y si lo llegas a hacer tendrás todo mi respeto. Y es que muestran habilidades únicas, las cuales tendrás que ir estudiando para buscarle puntos débiles y de esa manera poder vencerlo. Las cinemáticas que hay en el juego son más que nada imágenes y salen cada que vas a ingresar a cada uno de los niveles, mismas que van acompañadas de los sucesos narrados por las dos compañeras que nos guían en nuestra aventura. Un detalle que pude observar fue en el menú principal del juego, se veía ligeramente borroso, pero la realidad es que no sé si esto estaba planeado o faltó mejora en esa parte del juego. Pasando a los diálogos de los personajes en general son muy buenos y en el aspecto de la ortografía también, en todo el juego solamente pude apreciar un ligero error ortográfico. Las mecánicas del juego en general las sentí muy bien, sin embargo al realizar la habilidad del salto en la pared se siente ligeramente extraño, ya que normalmente uno trata de saltar de una pared a otra para ir ascendiendo, para ser sincero difícilmente lograr hacer eso. Por lo que opté por irme escalando por el mismo lado de la pared para lograr ascender hasta donde fuera necesario. Estas mecánicas no son tan difíciles de aprender a usarlas, lo difícil es aprender a saber el momento exacto de aplicarlas en cada situación que se nos irá presentando. Tenemos doble salto, dacheo y power ups que van desde más ráfagas al disparar hasta un cañón con mucha mayor fuerza. En la parte superior izquierda de nuestra pantalla tenemos la barra general del personaje, la cual contiene principalmente los elementos que puede utilizar nuestra arma. Tenemos en total 3 que son fuego, hielo y electricidad, que nos permitirán alternar entre ellos de acuerdo a la situación. Además nos iremos topando con enemigos que necesitarán un elemento en específico para destruirlos con mayor facilidad. Esto lo sabrás al observar la parte superior de cada enemigo, debido a que tienen el color del elemento del cual es débil, aunque claro que a otros los podremos vencer con cualquiera de los elementos mencionados anteriormente. En esta barra del personaje también tenemos la vitalidad, la cual está marcada por flechas en color verde y que conforme progresas en el juego podrás incrementar en cantidad. Tenemos un apartado muy sencillo para mejorar nuestro personaje que está conformado por diferentes aspectos. El primero de ellos es incrementar el daño de nuestros disparos, el segundo incrementa nuestra barra de vida y el tercero reduce el tiempo de espera para poder dashear. Para lograr mejorar nuestros atributos tendremos que pasar cada uno de los niveles ya que al terminarlos te darán un punto de atributo. Tear Change of Valhalla está enfocado totalmente al género de plataforma, con una dificultad increíblemente retadora que te hace mejorar como jugador en cada nivel y que para terminar cada stage o jefe deberás hacerlo dentro del tiempo limitado. Lo anterior hizo que me enganchara rápidamente y no querer dejar de jugar hasta acabar ese boss que tenía de frente o ese nivel en el cual tenía atrapado mucho tiempo. Aunque lo retador también puede decirse que es gracias al timing, como los juegos clásicos que te tenías que grabar en qué momento salía el enemigo para tomar la distancia o para saber cuándo brincar. Y es que esto también pasa aquí en ocasiones, basta decir que personalmente me pasó que un enemigo me atacó de diferentes formas y por lo tanto batallé un rato con él, o tal vez estaba desesperado y no supe medir el timing correcto. Un aspecto a destacar es sin duda el tiempo limitado, y es que esto da oportunidad a las personas que son fans de los speedruns a que se propongan retos personales y da también para que veamos este juego en alguna competencia anual, ya que no es solo pasarlo rápido, el juego tiene su reto y esto es lo que lo hace aún más interesante. Reto, junto con rapidez, creo que llamará la atención de varios expertos en el ámbito del speedrun. Theord Chains of Valhalla es un juego independiente que me sorprendió de manera muy positiva. El tiempo que lo estuve jugando logró hacerme recordar aquellos juegos que para pasarlos teníamos que vivir momentos tensos, pero que al terminar cada nivel sentías una satisfacción enorme. Me hizo utilizar estrategias variadas en cada stage, desde ir matando a cada uno de los enemigos en un nivel, o ir saltando y esquivando enemigos para que no se me acabara el tiempo. Estrategias de prueba y error, todo lo anterior en conjunto me dejaron encantado con este título. Sin duda, es un gran juego indie que debes considerar, y más aún si te gusta apoyar lo y más que el ajero. ¡Gracias por ver el video! Juntos videos sin presentaciones gratis. ¡Que te leضar de mañana! Butcha a nuestra neighbourhood! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Este flapis井 cantante! ¡Vamos al canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Si te las comparte最rain! Gracias por ver el video.